Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otra sesión de Noches de Cocina. Estoy re cagado de frío. Hace mucho frío. Me ha sido porque soy una ave nocturna, imagínate. Estoy grabando ahora a las... un cuarto para las 3 de la mañana. ¿Por qué estoy despierto hasta ahora? Bueno, porque a mí se me ocurre dormir entre las 9 y media de la noche y despertar a las 1 y media de la mañana. Bueno, yo en mis horarios puedo dormir, ¿cachai? Sí, sí, tengo problemas con eso, pero bueno. Me puedo juntar todas las horas de sueño en una. Y bueno, dije... no he grabado mucho estos videos porque hace frío la noche, mucho frío. Entonces, de hecho ahora tengo frío, y tuve que venir así y tengo que hacer cosas como esta para... ya. Bueno, voy a poner las manos en los bolsillos. Esta es la cuestión de la cámara, sí. Bueno, y cambié el ángulo porque prefiero estar así que estar de pie y se me hace más cómodo poner la cámara y esos detalles de la vida. Bueno, me voy a poner de lado, incluso. Estoy sentado en una banquita que hay en el living. O banca. La otra vez me dio risa un comentario que decía que todo decía Ito, Ita, Ita. La banquita, tomando sopita en la cuestencita, no sé. Bueno, el día de hoy, como dice el título, vamos a hablar, 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 bueno, diólogo, funciona, hablar de la presión social. Bueno, la presión social es la presión que ejerce la sociedad en ti. Sí, ya, pero hay muchos tipos de presión social. Oh, oh, miren. Si alcanzan a ver. Mi gato, que quiere entrar a la casa, pero no puede entrarle el pequeño, porque si abro la ventana va a sonar la alarma. Hola, pequeño. Ya, ese era mi gato. Ojalá que no me vea mucho el vidrio, si no hace sonar la alarma, voy a despertar todo en mi casa y después van a tener que estar ahí con la cuestión de patrón. Patrón va a llamar y van a estar todos despiertos y van a preguntar qué estoy haciendo aquí y van a pensar que yo hice sonar la alarma. Bueno. Así que no te muevas mucho, gatito. Ya. La presión social. Hay muchas presiones que uno, que la sociedad, o sea, la sociedad ejerce muchas presiones sobre ti. El gato sigue haciendo bulla. Mucha presión ejerce la sociedad sobre ti. Pero no es como que, por ejemplo, la sociedad chilena en conjunto ejerce presión sobre ti. Mira. ¿Ven esa cosa blanca? Esa cosa es de pluma. Y el gato la está rajuñando para pasar para el otro lado. Oye, gato en chapeloza, la cagó. ¿Ya saben qué? Esperemos un momento. Voy a... No sé, voy a abrirle un poco para que se deje joder, ¿ya? Ahora sí. Quería comida, el gatito. Un gatito ahí. Entonces le di... Le di un poquito y le abrí ahí donde está el comedor de diarios para que pudiera acostarse a poner sofá o se fuera para allá. No sé. Pero que no voy a ir para entrar. Tuve que sacar la alarma, poner la alarma, en fin. Me daba muchas vueltas para empezar a hablar de esto. Ahora sí. Bueno, no es como que, como decía en principio, no es como que la sociedad chilena entera ejerce presión en ti. Así como diciendo, somos 17 millones de personas. No es como que 16 millones 999 mil 999 personas ejerzan presión sobre la otra persona que queda en la sociedad. No. La sociedad ejerce presión sobre ti desde los grupos con los cuales tú te relacionas, con los cuales tú te interactúas siempre. Sean tu familia, sean tus amigos, sean compañeros de curso, compañeros de universidad, compañeros de trabajo, sean compañeros de juegos, o sea, esos que tú ves en línea, ni siquiera los conoces en persona, son gente que solamente conoces la voz o lo conoces por Facebook o cosas así. Con la gente que tú interactúas, con los grupitos a los que vas a dar un carrete, por ejemplo, no sé, para que te hagas una idea. ¿Y cómo ejercen presión sobre ti? Porque te presionan a hacer cosas que a ti no te parecen. Que a ti no te gustan. Que tú no quieres hacer. Pero que si tú no las haces, te marginan. De ese pequeño grupo de la sociedad. De ese pequeño submundo. De ese pequeño conclave secreto. De ese pequeña... no sé. Eso. Te doy un ejemplo. Cuando tú estás, por ejemplo, valga la redundancia, con tus amigos del colegio, o con los que tú dices... No, no digamos que son amigos, son compañeros. Estás con unos compañeros. Te quiero acercar a ellos porque no sé, contaste que eran buena onda y no sé qué y ya. Te juntas con ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Te dais cuenta que todos fuman. Y tú no fumas. Porque siempre te dijeron que fumar era mal o fumarse mal para la salud y no sé qué. Y no estamos hablando de que tú eres una persona grande, adulta, responsable. Estamos hablando de que no tienes más de 12 años. No tienes más de 12 años. Y los cabros con los que estáis viendo ahí... Tienen 12, 13, un poquito más. 14 años. Entre 12 y 14. Y todos dicen... Y uno de ellos te dice... Oye, ¿querís fumar? Y el otro... ¿Y tú? No, yo no fumo. Vamos, pero fuma. No seas hueco, po, hueón. Fuma, po. Puta puta fuma. Puta concha sumada de este hueón. Así que... Y... Claro. Y uno como para no quedar como un aburrido, un fome. Un idiota, un hueco, como te dicen. Ya, fumo aquí tanto. Y así es como empecéis a fumar. Y así es como empecéis a probar los pitos de marihuana. O de otras drogas, como la pasta base, el LSD, no sé, la cocaína, en fin, un montón de hueá. También el alcohol, la chela. ¿Vamos a tomar una chela? Vamos a tomar una chela, puta, hueón. Por la cresta, estoy aquí tomando... Estoy aquí tomando trago, hueón. Puta, siento el trago amargo porque vos no apañáis, concha de tu madre. Así empiezan, te empiezan a presionar. Para hacer cosas que tú no quieres. Típico, es con los vicios, con el alcohol, con los cigarros, con las drogas. Son las típicas, tres. Las típicas. O para hacer cosas que son prohibidas. Hay esos típicos cabros chicos que están guayando para hacer alguna broma pesada. Así como, oye, ¿vamos a molestar a un compañero? Vamos a molestarlo. Pero no es como, oye, vamos a insultarlo, tontearlo. Sino es como, vamos a quemarle los zapatos. Ya, pues. Pero es que no creo que esto esté peña. Ah, vámonos, hay fome por la chupa. Y como que tenís que hacer esas cosas, si no, te dejan a un lado. ¿Cachai? Y tenís que quemarle los zapatos al compañero para que te encuentren entretenido. No, y lo peor de todo es que si, por ejemplo, alguien los pilla, los dos salen corriendo ahí, no hay ni amigos, y caen, salve ese quien pueda, y a la chucha a los demás. Y si te pillan a ti, ¿tú crees que te van a apañar? ¿Te van a ayudar a defenderte? No, sale, cagaste solo, a ti te pillaron, tú te jodiste. Y después te hablan, pues. De repente te van a hablar de nuevo, si no, no. O también con otro tipo de cosas, pues. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, iba a los carretes. Yo era un forbear alone en los carretes. Porque yo no fumaba, yo no tomaba. Y la gente, bueno, aquí yo me toco gente muy fome para los carretes. Desde mi gran punto de vista, desde mi... Porque era gente que lo único que hacía era fumar y tomar. Nada más. Fumaba y tomaba. No bailaban. No, no sé, pues no hacían otras cosas que hacían, digamos, ya incluían a los demás. Como que los carretes, los típicos carretes que yo conocí son los típicos que... Es un carrete, es un lugar grande. Y hay pequeños grupitos. Uno aquí, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá. Los carretes, por si acaso, son las fiestas. Lo digo para la gente que no es chilena. Así le llamamos, carrete. Algunas partes eran los reventones, los vacilones, irse de rumba, en fin. Eso. Pero estoy hablando de los hogareños, los de casa. Los que son en las casas, los que son en compatios, departamentos, en fin. Bueno, la cosa es que... Hay pequeños grupos. Un grupito de tres aquí, un grupito de cuatro acá, un grupito de dos allá, un grupito de tres aquí, así. No es como que sean todos así juntos. Es como que están juntos pero no revueltos. Una cosa por el estilo. ¿Y qué pasa? Tú entras a un grupo. Tú entras a un grupo. Y dices, bueno, hola, ¿cómo están? Y como que nadie te pesca. Nadie te pesca. Y como que la gente se pone incómoda estando contigo, como que te empieza a tener susto. Como que no hayas decirte, oye, compadre, ándate. ¿Sabes qué? Ándate. No, porque queremos estar entre nosotros. Llegaste tú como que nos cagaste la onda. No, es como que están ahí hablando incómodamente. O simplemente no te pescan. Es como, ay, este hueón tiene... Ay, es pico. ¿Y cómo tenés que involucrarte en los carretes? Tenés que fumar o tomar. Hay hueones que te prestan un cigarro. Es como, hueón, préstame un cigarro. No, 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 ni siquiera. Es como, hueón, ¿tenés fuego? Sí. O, hueón, ¿tenés un cigarro? Sí. Ya. Ay, me caí súper bien, hueón. ¿Cachai? Por compartir un cigarro. Lo mismo pasa con los copetes. Una vez, fui a la universidad. Fue a esos típicos carretes de playas que son en Cartagena, en Algarrobo, en el Tabo, en el Kiko. Ya, y la cosa es que en editoras centrales, al fin y al cabo. La cosa es que, una vez, estaba así, como haciendo hueás con unos compañeros. Y viene una mina que nunca había visto. Me estiendo la mano así. Y el vaso, vaya a ser lo que tenía. Se veía negro, o sea, pues el ciorroncó la piscola. Pues él le metió un gorgojo y yo no lo podía haber visto, no sé. Vaya a ser que tenía el vaso. Y yo no se lo acepté, porque nunca hay que aceptar los vasos de la gente así. Como que ya, mira, toma, compadre. Nunca, mira, si tú querés tomar en un carrete, hazlo. Pero la idea es que tú te hagas tus propios vasos. No dejes que los demás te hagan los copetes. Los copetes son los tragos, por si acaso. Así se hicimos en Chile. Nunca. Porque tú no sabes qué es lo que la otra persona le pone a los vasos. Por ejemplo, tú tomas así de pisco. Así de pisco. Y la persona que te haga el vaso capaz que te ponga así de pisco. Porque dice, Ay, pa' qué le vamos a poner poquito, ponele más. Posee un hombre, ¿cachai? No seas maricón. Entonces se lo llena hasta ahí. Entonces tú probáis la cuestión y es como. Esa cara rara y amarga. ¡Qué asco! Eso pasa cuando he sentido un trago que es demasiado, demasiado así fuerte en alcohol. Bueno, me ponía una meca rara. Yo eso lo rechacé, pues. Y lo que me dijo la mina fue. Ay, qué pesado. Ay, qué poco caballero. Le estoy ofreciendo copete y me deja la mano tendía. ¿Poco caballero por no aceptarle un copete? Que no sé qué tenía el vaso. Se pedía Coca-Cola, pero no sé qué era. Y cachai que si tú no aceptás esos códigos como que no te aceptan en los caretes. Como que si tú no fumás y no tomás, no aceptás cigarros, no aceptás trago. Eres fome. No eres con quien conversar. No eres con quien hablar. Y al final eso es presión social también. Porque en el fondo, para relacionarte con la gente, te estoy obligado a fumar o a tomar. Como para ser alguien. Porque si no, no te iban a pescar. Y eso es una estupidez. Otra presión social es la que se da, por ejemplo, ahora de forma virtual. Gente como yo que tiene un canal de YouTube y te presionan con cosas como hacerte un partner. Que por ejemplo, Carlos, pero tú tienes... Pero ¿por qué no te haces un partner? Hástele un partner. Que tú ya tienes mil reproducciones. Tienes mil suscriptores. Y no sé qué. Hástele un partner, hástele un partner, hástele un partner, hástele un partner, hástele un partner. Te hinchan la hueá. Para que te caiga un partner. Yo me acuerdo cuando yo tenía como... Antes de hacerme un partner, un poco antes como un mes antes. La gente... La gente me decía... Oye, Carlos, pero ¿por qué no te haces un partner? Hástele un partner, hástele un partner, hástele un partner. Y yo pensaba... ¿Y para qué mierda quieres quemar un partner así como con tantas ganas? ¿Para qué? ¿Con cuál es mi interés que sea tan rápido ahora? Ya, no. No tengo ningún apuro, decía yo. Yo lo voy a hacer cuando encuentre conveniente. Y me hice un partner en una empresa que... No sé, hasta el día de hoy tengo mis dudas si es media trucha o no. Pero ya me da lo mismo. Ya hasta la altura de la vida, si me roban o no, ya... Lo digo porque... En realidad yo hago videos. Porque a mí me gusta hacer videos. Quiero que la gente vea lo que yo hago. Que lo pase bien con eso. Y nada más, no me importa. No lo hago por la plata. No lo hago por la fama. No lo hago para ser exclusivo. Ni creerme Dios. Usé mi Dios. No. Pero cuando tú te hacías un partner en una empresa... Es así como piola. Y empieza la gente... Pero hazte un partner en machinima. Voy a estar en machinima. Que en machinima ganen más plata. Que en machinima ganen más conocidos. Que en machinima es machinima. 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 Váyanse a la chucha con machinima. Weón. Como que tienes que hacerte un partner... Y el partner tiene que ser en machinima. Porque si no, no es partner. Porque si no, no eres gente. Si no, no eres nadie. Y por presión social nos falta el que se hace un partner en machinima. Subiendo videos de cosas que hacen risa. Cagan ahí suscriptores rápidos. Reproducciones rápidas nomás. Para poder hacerte un partner en machinima. Weón. Si tú te haces un partner en una empresa. No sé. En Social Blade. En TGN. Que se yo. En otra empresa más. Que hay muchas empresas que entregan partner. Y te dan un partner. Y te dan herramientas de partner. Para hacer, no sé. Transmisión en vivo. Tenés para monetizar videos. Para ganar plata. Y hay plata que a lo mejor nunca vais a ver. ¿Por qué no? Creo que todos estos cabros de 15 años, 14 años. No sé. Hagan videos a conciencia pensando que van a ganar plata. No están ni preocupados de eso. O sea. Lo hacen, no sé. Por tener un partner. Es como un fetiche. Ni siquiera es porque realmente lo necesitan. Es como que tienes que tener un partner. O sea. Tienes que ser un partner y el machinima. Yo eso digo. Uno puede tener un partner en cualquier parte. Y tenés las mismas herramientas. Que ganas plata. Quizás un poco más. Un poco menos. Dependiendo de la empresa. Pero la cosa que te... La cuestión es que tú tenés que tener algo que a ti te acomode y te sirve. Y la idea es tener un partner. Si te gusta o no te gusta. Si tienes una persona que hace videos una vez al mes. ¿Para qué vayas a tener un partner? Y son videos que ve poca gente. O así videos de ven cuando. Porque no tenés más tiempo. No encontré que algo es muy importante. No le quieres dedicar mucho tiempo. Bueno. También. ¿Para qué vayas a tener un partner? Si hicieras constantemente. Así. Y digamos. Quieres tener. Porque claro. Es legítimo pensar. Tú tienes derecho a ganar dinero. Con algo que tú haces. Pero tampoco te conís que volvieras loco por el dinero. Si es divertido. Hay gente. La gente que después te dice. Hazte un partner. Hazte un partner. Después te está guiando y te dice. Weón. Tú ganás plata costillas de mis reproducciones. Soy un comerciante. Ya. Esas son las presiones sociales que la gente puede ejercer sobre ti. Y tú tienes que ser suficientemente hombre para decir que no. Yo prefiero que seas un marica. Un cobarde. Un falta de respeto. Que no seas caballero. Con las minas. Antes de que te pongas a fumar. Porque los demás te dijeron que fumes. A tomar. Porque los demás te dijeron que tomes. A hacerte partners en YouTube. Porque los demás te dicen que te hagas partners en YouTube. Y incluso. A pololear. A casarte. Y a tener hijos. Porque también pasa eso. Que la familia te dice. Cuando tú estás solo y tienes como 15 años. O 16. O más. Un poco más. Te empiezas a decir. Oye. Y la polole. ¿Por qué no tenés una polole? La polole. La polole. La polola. Como que tenés que tener una polola. Y si nos dicen. Que eres hueco. Que eres gay. Que. Que se yo. Que. No sé. Que te vas a morir solo. Que vas a terminar viviendo con. Con tu mejor amigo. Que vas a hacer tu pierna. Al final. Y estas. Amigos. Y los amigos más pesados. Te empiezan a buscar. Polola. Lo peor de todo. Ya. Buscaste una polola. Buscaste una polola. Ya. La buena. Es media fea. Bonita. Te empiezan a pelar hasta por eso. Tenía una polola. Pasó un tiempo. Y dicen. Oye. ¿Cuándo te vaya a casar? Y te vaya a casar. Y te vaya a casar. Y el casor. Y el casor. Y cuando el casor. Y el casor. Y te vaya a casar. Te vaya a casar. Ya. Supongamos que ya te casaste. Te casaste. Y después. Cuando. En la noche de boda. Ni siquiera. En la fiesta del matrimonio. Te empiezan a huear. Oye. ¿Y cuándo vaya a tener hijos? Y los hijos. Y los hijos. Y los hijos. Y los hijos. Con todo lo que implica tener hijos. O sea. En el fondo. Te dicen que tú. Lo que tenés que hacer es. O sea. Al final. Hay gente que. Pololea. Se casa. Y tiene hijos. También por eso. O sea. Hay gente que siempre lo va a querer hacer. Pero lo hace. Apurado. De repente. Porque no sé si a ti. Que lo hagas así. Tu familia. También existe esa presión. Entonces yo les digo. Para todas las cosas. Como fumar. No. O sea. Les repito. Todas esas cosas. Como fumar. Tomar. No sé. Ir a fiestas. A droga. Pololear. Casarse. Tener hijos. Tener pan en YouTube. Estudiar tal cosa. No sé. Todo lo que tú quieras hacer. Hazlo porque tú realmente lo quieras hacer. Y no porque. Los demás te digan que lo tienes que hacer. Da lo mismo si eres impopular. Da lo mismo si nadie te quiere. Da lo mismo. Da lo mismo los demás. Lo importante es lo que tú quieres. Eso es. Y la gente que realmente va a ser tu amiga. La gente que realmente te va a querer. Es la gente que te va a aceptar. Hagas lo que hagas. Digas lo que digas. Seas como seas. Los demás son unos interesados. Los demás son gente que no está ni ahí contigo. Y eso. Yo creo que eso es el tema de este video. Y espero que les haya gustado. Bueno. Cuídense que estén bien. Se me quitó el frío hablando aquí tonteras. Bueno. Me va a costar. Estoy tonteando ya. Nos vemos. Adiós.